Ya estamos bien contentos porque tenemos invitados de lujo, niños que ahora sí se ocupan y son nuestro futuro y se están ocupando en un programa buenísimo y precioso. San Juanita, bienvenida de Industrias del Vídeo. Benita, nos visitan Diseña el Cambio. Una escuela primaria de San Nicolás que están aportando ahora sí que su granito de arena para este Diseña el Cambio, que es un evento, un movimiento a nivel nacional. Así es, San Juanita, profesora. Donde ahora el tema es la convivencia entre padres e hijos porque se ha perdido un poco por estas cositas de celulares y de gadgets y todo esto, ¿no? Me encantaría que nos platicaran de este proyecto. Claro que sí. Buenos días a todos. Pues muy contenta, muy orgullosa porque mis niños están a todo lo que edad. Queremos mantener a las familias juntas. Queremos regresar al tiempo en el que la familia, la gente podía convivir, podía platicar sus problemas, podía resolver las cosas mediante el diálogo. Y no dejar a los niños al cuidado de Santa Tablet o de Santo Ipad, ¿verdad? Sí, así es. Ya los beatificó, maestra. Sí, hay sobremesas, pero hay sobremesas individuales. Y bueno, a ver, yo quiero ver el punto de vista de los niños en este programa Diseña el Cambio. ¿Por qué este programa de valores para integrar a la familia? ¿Qué sentían ustedes? Felicidad porque hicimos un programa para que los papás ya no estén tanto tiempo con el celular, así con los aparatos y no le pongan tiempo a sus hijos. ¡Guau! ¿Qué tal, eh? ¿Y ustedes están en las redes sociales o no? Claro que sí, ¿dónde estamos? Pues en Facebook, ¿verdad? ¿Estamos en el Facebook? Ahí es. ¿En el Facebook de Colegio? Industrias del Vidrio número uno. Industrias del Vidrio. Hay que seguir, hay que diseñar el cambio y bueno, así como ellos, son un ejemplo de que podemos diseñar diferentes proyectos que unan a la familia en pro de la ecología, en pro de la sociedad en general. Y de verdad, gracias. ¿Dónde pueden inscribirse para poder ser parte de este movimiento? Muchas gracias. Nosotros estamos listos para asistir a escuelas, a empresas, a donde nos llamen para platicar y movilizar a la gente. No queremos que se quede esto nada más en el colegio, sino que toda la gente de todo Nuevo León, de todo México, de todo el mundo, recuerde que tuvo hijos para cuidarlos, para quererlos, para amarlos. Entonces, nos encuentran en Colegio Industria del Vidrio número uno, en el Facebook nos encuentran ahí. San Juanita, ¿habrá alguna propuesta que nos puedas compartir de lo que los niños, en la iniciativa de los niños surgió? Claro que sí. Nosotros, preguntándole a los niños qué problemas veían ellos en este… En casa. En casa y en la comunidad, sorprendentemente no se quejaron de la inseguridad o del bullying, sino del tiempo que no pasaban con sus padres. La calidad de tiempo. Exactamente. Entonces, los niños decían, es que sí nos quieren, es que están buscando traernos dinero para comprar comida, para darnos cosas, pero no nos están atendiendo como quisiéramos. Tenemos miedo, estamos solos, estamos molestos, te queremos papá, te queremos mamá. Y esta propuesta la van a llevar a algún concurso a nivel nacional, como en otras ocasiones que ya escuelas de Nuevo León han ganado y de Tamaulipas, tengo entendido. Estamos inscritos en el proyecto de Diseña el Cambio, estamos en la tercera etapa, la etapa ASS, queremos el apoyo de toda la gente que nos sigan por Facebook y que nos apoyen. Más que ganar el concurso, que por supuesto tenemos mucha intención de hacerlo, quisiéramos de veras cambiar la mentalidad de esos padres jóvenes que tienen el derecho del mundo de salir y pasear, pero que también se acuerden que tienen hijos para cuidarlos. Pues esta iniciativa y muchas más se encuentran en Diseña el Cambio, tú también, sé parte de este movimiento, con el simple hecho de compartirlo, nos han aportado mucho el día de hoy. Gracias por venir y continuamos con más de gente de Regia, como tú.